¿Qué es el sexto fallo que cometemos al visualizar? Para eso tienes que vibrar en lo que quieres. Sabemos que el lenguaje de la visualización, el lenguaje de la atracción es la emoción. La emoción, el pensamiento junto con la emoción, el pensamiento viene de los tres chakras de aquí arriba, la emoción viene de los tres chakras de aquí abajo y los dos se unen en el cuarto chakra que genera el sentimiento. Este sentimiento se expande hacia afuera, a través del chakra del corazón se va hacia afuera del plexo solar y empieza a atraer aquello que vibra igual que nosotros. Muy bien, la clave de todo esto está en meterle emoción a tu visualización. No visualices como si no fuera contigo la cosa, visualiza como que la estás viviendo realmente. Para ponerle emoción es súper importante que utilices todos tus sentidos. Utiliza el sentido de la vista, del olfato, del gusto, del oído, del tacto. ¿Qué quiere decir esto? Mira a otras personas, escucha a otras personas, siente a otras personas, toca a otras personas. Si puedes probar algo dentro de tu visualización, que te toque el gusto, el sentido del gusto. Si puedes oler algo dentro de la visualización. Todo esto lo hará mucho más real, hará que le metas emoción dentro de esa visualización y que puedas atraer antes aquello que deseas. Muchas gracias por escuchar este vídeo. Recuerda, ponle emoción a tu visualización. Te ha hablado Lain García Calvo, autor del bestseller La Voz de tu Alma. Si quieres conseguirlo puedes hacer clic en este enlace y te espero en los siguientes vídeos. Gracias, que pases un día exitoso. Espera los milagros. Gracias, que pases un día exitoso.